En 1919, el historietista Elsie Chrysler Segar dibujaba una tira cómica llamada Teatro Timbal para el periódico New York Journal. Uno de sus personajes principales era Oliva Olivo, una chica adinerada, novia de Harold Hamm Grevy, un tipo aprovechado, coqueto y oportunista. Segar basaba la creación de sus personajes en gente que conocía, o sea, personas que existían en la realidad. Oliva Olivo estaba basada en Dora Pascal, una mujer delgada, alta, que se peinaba de chongo. Pascal tenía un vecino marinero llamado Frank Fiegel, al que apodaban Rocky, ya que le gustaba mucho organizar y participar en peleas. Y aunque no era muy alto, era muy fornido y siempre ganaba todos sus combates. Además, era un tipo muy bondadoso, el cual disfrutaba mucho de jugar con niños. Fiegel presumía de nunca haber perdido un combate. Además, algo muy característico de él al pelear era que cerraba un ojo. Así que en 1929, cuando crearon a Popeye, le metieron esta característica de la cual no nos podemos olvidar. Cabe decir que Popeye se crea 10 años después que Oliva Olivo. En la primera aparición de Popeye, Oliva Olivo lo contrata para que encuentre una gallina mágica. Cuando Popeye acaricia esta gallina, se vuelve súper poderoso y invulnerable, además de resistir hasta las balas. Popeye sería el primer personaje en las tiras cómicas en tener superpoderes para hacer el bien. Nueve años antes de la creación de Superman. La popularidad de Popeye empezó a crecer tanto que la tira cómica comenzó a llevar su nombre. Centrados en Popeye, tuvieron que cambiar la dinámica. Así que surgieron nuevos personajes y otros desaparecieron. Al principio, Oliva y Popeye no se llevaban nada bien. Pero pasado el tiempo, se dieron cuenta de que se gustaban. Así que Oliva dejó a Harold para empezar a andar con Popeye. En los años 30 aparece Pilon, inspirado en un vecino de Dora Pascal que disfrutaba mucho de comer hamburguesas. En 1933, en una caricatura de Betty Boop, aparece Popeye y es todo un éxito. Desde esa caricatura se plantea que Popeye obtiene su poder al comer espinacas. Se dice que esto ocurrió porque originalmente querían que las espinacas tuvieran mayor consumo. Cosa que les funcionó perfectamente. La popularidad de Popeye era tal que Seagart tenía ganancias de 100 mil dólares por año. Y se decía que en esa época Popeye era incluso mucho más famoso que Mickey Mouse. Seagart murió en 1938. Pero su personaje siguió siendo uno de los más famosos de King Feature Syndicate. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Popeye se enliste en la Armada de los Estados Unidos, cambiando su vestimenta habitual por un traje de marino. Popeye llegó incluso a pelear con nazis y japoneses. En los años 70, Popeye seguía teniendo gran actualidad y relevancia en México, ya que a la par que el Canal 5 transmitía sus caricaturas, la editorial Mac División Historietas publicaba sus cómics, además de que Juguetes Jugorama vendía sus figuras. En 1973, Action Comics lanza un cómic en donde Superman se cuenta al Capitán Strong, que está parodiando a Popeye. Y además, a través de una verdura verde muy parecida a las espinacas, él encuentra una especie de efecto de droga que le da superpoderes. Si quieren disfrutar de este y otro contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.